El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. ¿Por qué se celebra el Día contra el Cáncer de Mama? El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? A continuación mencionamos las siguientes recomendaciones generales para prevenir el cáncer de mama. Control médico anual con el ginecólogo. Realizar la autoexploración mamaria regularmente. En caso de detectar algún bulto o alguna anomalía, acudir inmediatamente al médico. Mantener una alimentación sana y equilibrada. Hacer ejercicios o alguna actividad física diaria.